Hasta la sede ubicada en el loft Juana y Japán del sector Leucoyín, llegaron el alcalde Juan Pallafil, acompañado de la Dideco Municipal Genoveva Reuca, y los vecinos del sector, para ser partícipes de la inauguración y mejoramiento de la sede del sector. Además de la implementación de paneles solares para abastecer la sede de energía renovable, con ello hubieron cumplido un anhelo de años, cuyo objetivo fue promover la participación con mayor autonomía organizacional, gracias al proyecto Más Comunidades del FOSIS. La Dideco Municipal Genoveva Reuca señaló que el mejoramiento de la sede habrá mayor unidad y cohesión de sus miembros, lo que generará una mayor y comprometida participación de estos. Además, el hecho de tener un espacio común servirá también como centro de desarrollo cultural de la comunidad, donde se podrán desarrollar actividades como talleres, cursos de lengua y capacitaciones del Mapuche y Quimú. Son, provienen del Ministerio de Desarrollo Social, a través del FOSIS, en el cual nuestro alcalde, digamos, firma un convenio con FOSIS, donde se, digamos, se designan recursos, y por supuesto tenemos la facultad a través del municipio de poder focalizar, cierto, y, bueno, nuestro alcalde, por supuesto, ha focalizado para esta comuna, o sea, quiero decir, para esta comunidad, a través también de las necesidades también que han manifestado los dirigentes de esta comunidad, de este LOF, precisamente en reuniones sostenidas con anterioridad. Así es que, de alguna u otra manera, estamos dando respuesta también a una de las necesidades, digamos, de la comunidad, y, por supuesto, esto no pudo haber sido, digamos, posible, y por eso también se reconoce el trabajo que ha llevado su dirigente, también a Japán, cierto, y que también, digamos, se agradece, por supuesto, que esté, digamos, llevando adelante de muy buena manera a su comunidad, y se nota también el respaldo que tiene también de la gente, así que estamos contentos de poder contribuir y, por supuesto, poder complementarnos en este trabajo, digamos, territorio. En definitiva, esto será un adecuado espacio físico para realizar sus reuniones y asambleas durante todo el año y realizar todo tipo de actividades. Además, también, este proyecto contempló la adquisición de energías renovables, que es, digamos, la energía de la luz solar en la sede. Así es que estamos bastante contentos. Es un trabajo que se desarrolló de manera coordinada con el Departamento Social a través de su encargada del Programa de Seguridad y Oportunidades, en el cual pudimos hoy día, digamos, ver los frutos de este trabajo a través de todo el fortalecimiento también comunitario que hace este proyecto. Bueno, este proyecto se llama Más Comunidad, que vino, digamos, a fortalecer un poco lo que es el desarrollo y fortalecimiento de la identidad mapuche y también el fortalecimiento también de los liderazgos locales. Así es que estamos inaugurando, como decía, y, por supuesto, compartiendo también un momento importante que tiene que ver con la renovación también de las fuerzas en estas fechas, espiritual, digamos, respecto al guiñón y tripanto. Así es que compartiendo y la verdad es que valoramos bastante la participación y se ve reflejada también en la participación que hay hoy día de los lemianes de la comunidad. Así es que, digamos, está bajo, por supuesto, los lineamientos que nos ha encomendado nuestro alcalde Juan Pellafil en el trabajo territorial y comunitario. En la oportunidad se realizó un misaún, donde agradecieron por esta notable inauguración. El dirigente Álvaro Ayapán agradeció y comentó la jornada. Así que desearle a todos un comer guiñón tripanto, come imón. Renovar nuestro espíritu, nuestra fuerza, nuestro conocimiento y también nuestra sabiduría. Eso es lo que los trae también. Aparte de celebrar nuestro guiñón tripanto, cerramos un par de programas, dos programas exactamente. El programa FOSI, Acción en Comunidad, el cual lo financió cuatro millones y medio para poder renovar ventanas, puertas, instalar un panel solar, instalar un letrero que lo identifique como LOF, como comunidad. Y también cierta vestimenta para nuestros socios y socias. Y también el programa Manejo Sustentable en la Tierra, que ellos también le aportaron unas cocinillas, un galón de gas. Y bueno, todo aporte hoy en día se agradece. Y quisimos hacer quiñé mañuntu fachanto, o sea, un agradecimiento. Con este tipo de proyecto, la idea es estar con las comunidades, trabajar codo a codo con ellas y construir y aportar a la generación de mejores infraestructuras para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura mapuche.